Continuando también con el tema del evento que se suscitó a partir de Ixtlahuacán en Jalisco, esto también tuvo un impacto colateral en Guanajuato, en diferentes municipios, en Celaya, San Francisco del Rincón, Silao, Irapuato y León. Y ese mismo día fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público 11 personas, quienes se conducían en vehículos, motocicletas, quienes poseían armas, cargadores, cartuchos y se les aseguró también garrafas de gasolina con lo cual perpetraban los incendios en estos lugares. Ya están 11 detenidos que sumados a los cinco de Jalisco implican que por estos eventos fueron detenidos hasta el día de hoy 16 personas, quienes ya están a disposición del Ministerio Público correspondiente.